Camilo, ¿y esto qué dice? Ay, dice que te marcha lejos, no sé por qué Si yo no te da motivo ni corazón Es que tú me amenazaste más una vez Que tú sí puestas guardar esta situación Y no me haga mucha falta Parate si tú quieres Con una lluvia a mujeres Eso es lo que me amenaza Y no me haga mucha falta Parate si tú quieres Con una lluvia a mujeres Eso es lo que me amenaza La mona que tengo al frente Sueña, pieza y dice Que yo soy su gran amor Y la de tu amor en la tierra Linda bella Esperando una ocasión Y eso que todavía no te ha amañado Que te caiga el primer chapado Si tú te vas a quedar amañado El aguacero del árbol Si tú te vas a quedar amañado Si tú te vas a quedar amañado En el aguacero del árbol Vienen a avalanche Vienen huracanes Vienen a avalanche Vienen huracanes También los volcanes llenos de muchachos También los volcanes llenos de muchachos Y un saludo muy especial Para el alcalde de Sabana Larga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Ni crees que voy a pedirte una aplicación Ni crees que voy a preguntarte ¿Para dónde vas? No crees que se está formando un gran nubarrón, la lluvia de mujeres pronto caerá Y no tengo compromiso, ni para salir contigo, que la lluvia la adhesivo, con corte de milianizo No tengo compromiso yo, ni para salir contigo, que la lluvia la adhesivo, con corte de milianizo Viene la cuanta estación de otoño, grano, todo, el invierno se devolvió Y la tienda linda y bella, que ya mucho se portó Voy a buscar la cárcel Nobel, para proteger mi corazón, porque me tengo que defender Yo siento lo del amor, porque me tengo que defender Y siento lo del amor, vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas También veo volcanes, llenos de muchachas Y un saludo al grupo de Transara Aquí la presento a mi primo Diego Alejandro Vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas Y también veo muchachas, llenas de volcanes Vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas La mejor muchacha, llena de volcán Ven y la balanza, ven y el huracán Ven y la balanza, ven y el huracán La mejor volcán, lleno de muchacha La mejor volcán, lleno de muchacha